En Hora 13 Noticias y en la Parroquia Santa María de Los Ángeles, como Jesús, estamos convencidos que el hombre está por encima de toda ley. Por eso, te invitamos para que a través de las redes sociales de Hora 13 y de la Parroquia, nos encontremos con Jesús, la persona, el Hijo de Dios, que dignifica a la humanidad. Te esperamos.